¿Qué onda gente? Los saludos, soy Fates, espero que estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a una serie de Gears of War 4, va a ser serie multiplayer. Ya sé que el juego ya tiene dos meses que salió y no les he traído mucho multiplayer, y la verdad es que no quería traerles multiplayer hasta yo sentirme decente en el juego. No bueno, simplemente decente. La verdad es que ahorita no me siento bueno en el juego, siento que soy un jugador normal, jugador decente. Entonces quería eso, mínimo tener un nivel decente de habilidad para poderles traer videos que, pues donde sí mate, no me estén mate y mate y mate y no haga nada. Lo que más vamos a traer en este... Bueno, primero que nada la serie va a tratar como la de Gears of War Ultimate Edition, de jugar en todos los mapas. Esta serie va a durar un poco más porque cada mes van a sacar dos mapas. En este mes pusieron Glory y Spayer, todavía no salen oficialmente, pero los que tienen Season Pass lo pueden jugar aquí en lista de desarrollador. Ya después ya los puedes comprar por separado, ahorita todavía no se pueden comprar por separado. Los únicos mapas que ya salieron oficialmente son Checkout y Drydo, que son de Gears of War 3. Entonces vamos a ver los 10 mapas que vienen en el juego desde el principio, los dos mapas que ya salieron descargables, los otros dos que ya van a salir oficialmente, que ahorita más están en lista de desarrollador, y vamos a ir viendo conforme vayan saliendo los mapas, ¿ok? ¿Qué les voy a traer de tipos de juego? Lo que más les voy a traer es Ejecución, también les voy a traer Escalada, pero casi en estos videos voy a jugar solo. Cuando juego solo Ejecución es mi opción, ¿no? Porque Escalada, si te encuentras a un equipo que tenga dos compañeros que sean malos, es muy difícil poder ganar, y aquí en Gears of War 4 sí me interesa mucho ganar por lo de los rangos, ¿no? Aquí soy Diamante y aquí soy Onyx 3, que ya voy a subir a Diamante. Entonces sí, Ejecución es algo un poco más fácil de carrear que Escalada. También les voy a traer juegos como Vuelo por Equipos, Dodgeball, Rey de la Colina, Carrear Armamentística, Guardian, etc. Pero lo que más les voy a traer es Ejecución. Vamos a ir buscando partida, en lo que les hablo. Pero les voy a traer más Ejecución y Escalada, sobre todo que son los tipos de juego competitivo. ¿Por qué les voy a traer eso? Principalmente porque aquí las armas y sobre todo la escopeta están mejor niveladas que en los otros tipos de juego. Hay dos tipos de daño en este juego, no es como los demás Gears donde el daño en cualquier tipo de juego era igual. Aquí hay dos tipos de daño, el uno es el competitivo y el otro es el núcleo, el core, como le quieran llamar. El core, el núcleo, es el daño que tiene la escopeta en el juego, en cualquier tipo de juego que no sea competitivo. Esta escopeta es bastante inestable y bastante tonta, sinceramente. Te deja full red de más lejos incluso que la de Gears of War 3, te matan de más lejos. Es una estupidez esta escopeta en lo que es core. Es decir, en duelo por equipo, rey de la colina, zona de guerra, guardián, carrera armamentística. Pero carrera armamentística no más la usas tantito. Zona de guerra, etc. Todos esos tipos de juego. En lo que es ejecución y escalada, el daño de la escopeta está en competitivo. En competitivo, el daño de la escopeta es menor. Y es una escopeta que de lejos no hace mucho. Es una escopeta donde necesitas un poco más de habilidad para matar que la otra. Porque la otra puede que de 5 tiros que diste, fallaste 3, pero diste 2, ¿no? Y con esos 2 lo hiciste mierda al cabrón. Aunque él a lo mejor te haya dado de 3 tiros que te disparó, te dio 2. Puede que tú le hayas ganado. Aquí, si disparas 4 veces, si la otra persona te dispara 4 veces, sí se nota cuando se llegaron a dar los golpes. A veces sí, pues te hacen one shot o lo que sea. Sobre todo por la activa. Pero es un poco mejor. A mí me gusta más jugar esto. El lancer también se nota mucho el daño en todas las armas. Entonces por eso mismo. Cabrón, güey. Se vinieron a los putazos estos brothers, güey. Se murió. Estoy rojísimo, cabrón. No me estoy lanceriando, pinche baboso del de él. No, 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 no. No vi al JD, lo vi en cuanto salió de ahí y me mató. Entonces por eso voy a tratar de subir más ejecución y escalada que cualquier otro tipo de juego. Les voy a traer también los otros tipos de juego. Pero lo que más subiré es ejecución y vez en cuando escalada. Pero escalada lo probaría así, no sé. Voy a tratar de agarrar una vez. Y si pierdo, cambiaré de tipo de juego porque escalada sí me interesa mucho perder ahí. A ver, vamos a ver qué hace nuestro amigo Imago. Les digo, no me siento... Don Chuy, güey. No me siento un muy buen jugador de Gears 4, la verdad. Siento que mi nivel no está muy alto todavía. Pero ya me siento decente como para traer videos. Entonces, por eso mismo ya voy a empezar con Gears. Me lo estaban pidiendo también y por eso mismo, ¿no? Vamos a darle toca a Boomer. Yo siempre voy abajo aquí en Foundation, en Fundación. Siempre voy aquí abajo a pelear las armas, el Boomer y el Dropshot. No, güey. Así no se puede pelear, güey. Además si vuelan al güey que está atrás de mí. No, brinqué, güey. Brinqué. ¡Oh, brinqué, güey! Don Chuy se tragó un tiro mío muy feo. Pero bueno, brinqué. No importa, ya. Fue mi culpa. Ok. Muy bien, Divi. Ya estás muerto, pero muy bien, Divi. Uno, uno. Ok. Venga, ya tenemos que jugar mejor. De hecho, voy a irme por en medio. Voy a jugar también Dropshot Boomer, pero voy a bajar por en medio. No quiero esta cabrona ir por... Directamente es el Boomer porque van cuatro. De hecho, son un equipo, los del otro lado. Son un equipo entero, vean. Todos KR, Don Chuy, Deathmouse, Deans, Prototype, Tramix. Voy a bajar por acá. Me voy a meter. Este vato está derribado. Me lo mato porque me vale verga. Y ahorita... Si tratan de agarrar el Dropshot, se mueren, ¿no? Cargale. Güey, ¿quién ha hecho ese...? Cabrón. Podemos salvar a mi team. Dos, tres, güey, güey. Qué tristeza. Están jugando como si fuera... No sé, un clan macho en GB. Algo así, estos brothers. Cuatro güeyes con Lancer ahí abajo, güey. Cuatro, güey. O sea, sí, hay que tryhardear en igualada. Sobre todo por el rango, pero... Pero, güey, qué pedo. O sea, tampoco es tan tryhard, güey. No, este brother se mamó. Buena. Es bueno mi team, eh. Está carriendo hasta el momento. Muy bien. De hecho, robé una kill. Pero shh, no le digan. No, le digan. Es mi segunda partida, como quieran. Pero en este Gears es el único donde siento que no puedo entrar directamente desde la primera partida a jugar bien. En este Gears necesito unas cinco o seis partidas para estar jugando, para sentirme ya... Ya más o menos, este, bien. Decente con mi puntería y todo. En los otros sí podía entrar desde la primera y sentirme bien. No, güey. No, cabrón. Brother, corre de ahí. Güey, les digo que están jugando con... Ándale, güey. Como si fuera GB, güey. Te salen de la nada con Lancer, güey. Muy bien. En el Boomer ya no hay Boomer. Ya no hay Boomer. Si te aguantas, brother... No, este brother ya se me murió. No, este brother ya se me murió. No, es que vean, está cabrón cómo juegan estos güeyes. Está cabrón, güey. O sea, sí, se ve que son un team luego, luego, pero... Vatos, 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 güey. No, relájense. Es una rank. Tampoco es para que jueguen así. Sí. 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 ¿Cómo no te vas a morir, cabrón? Si te di en la cara. Le di en la espalda y no se murió. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo ahí? Este juego sí es muy mentiroso luego. Y por eso juego aquí. Especialmente por eso juego Don Quien Competitivo. Porque aquí es menos mentiroso todavía que en... Que en los otros tipos de juego. ¿Voy solo en medio? Creo que... Creo que sí. Mierda, güey. Y ahí vienen... Como putos maniáticos. No, mi team... Vamos a ganar esto, güey. Mi team es bueno. No, mam. Ándale, güey. No sé cómo me van a llegar por atrás así, pero bueno. Bueno. También las otras partidas voy a tratar de... De haber calentado antes. De haber jugado unas cuantas partidas antes para estar un poco más on point. Ahorita voy 5-4. No voy negativo, pero no voy bien tampoco. Pero principalmente es para estar viendo los mapas. Y también darles mi opinión un poquito de los mapas. En sí, este juego está muy bien hecho. Para lo que es el tipo de juego de escalada. Este mapa es un mapa súper competitivo de... Pues de MLG y todo. Realmente es muy buen mapa. Mierda, güey. Ya se llevaba en el boomer, güey. Mierda, ya se murió mi compa, güey. Me voy. Vámonos. Ah. Oí el boomer, pero no pensé que me fuera a dar. Dije nada, no me pega. Don Chuy, güey. Vamos a ver si mi team... No, no sacan el clocho. No, no creo. A lo mejor sí. Los del otro equipo sí son muy malos. Digo, para venir de 5... E ir perdiendo 4-1. Tienes que ser muy malo, güey. Muy, muy malo. Como team. O sea, el team es muy malo en sí. Nos... Tryhardean con Lancer y todo. Pero como quieran no juegan bien. Se voy a traer el Lancer de Envy. Muy bien. Que no pasa nada. No nos van a dar la vuelta. Mi team juega muy bien. Y eso que no somos equipos. No sé si los otros güeyes de mi equipo vengan juntos, pero... Que yo no vengo con ellos. Así que... Ya tienen una ventaja los del otro lado. Y uno me equipó 1-5. Digo que voy 5-5, ¿no? De 6 rondas me muerto 5. Que... No entiendo el dropshot de este juego A veces En ese tipo de situaciones me dejan Furred, a veces me matan Y sé cuando es activa, esa no era activa Cuando es activa baja muy rápido, esa no bajó rápido No explotó rápido Cuando va la activa, explota Baja y explota muy muy rápido No puedo creer que sean tan Tryhards, estos brothers Wow, son demasiado Tryhards, pero bueno Venga, tengo que hacer algo en esta ronda Sulfate Ponte el pedo, idiota Digo, así como que también No me gusta perder, tampoco me gusta ponerme tan Como ellos en rank Quítense, vatos, qué pedo, güey No, hombre, todo mi team va para otro pinche lado, güey Ya quédense con el boomer, güey, ya que verga Mal, mal Eso no salió bien, la verdad Bien Oigo, balazos aquí, bien, Willy ¡Willy! Willy, se rifó Willy, cabrón Muy bien 6-6, no hice nada, güey Nada, cabrón, no hice nada Pero bueno 6-6 Pude haber quedado 7 En fin De esto va a tratar la serie Esta partida sí estuvo culera, no pasa nada Voy a traer mejores partidas En los siguientes episodios Por lo mismo que Les digo, aquí nomás dije Voy a empezar la serie hoy Lo vamos a empezar de una vez Ya jugamos en fundación Pero en las demás sí voy a traer unas 5 partidas atrás de mí Que ya haya estado jugando Que ya haya calentado un poquito más Para estar un poco más on point Y poder matar unos cuantos más cabrones Pero bueno gente Y no me suben a diamante No me suben a diamante Nivel 91 Tiene falta 9 Para ya llegar al tercer prestigio En fin Espero les haya gustado El inicio de esta serie Sé que de gameplay Pues no fue lo mejor Que de 6-6 Pero les prometo Y les aseguro Que en las siguientes partidas Voy a traer Mejor Mejor Gameplay Mejor Más Más kills Voy a matar más Todo este show Voy a tratar de agarrar también Las Power Weapons Sniper Embar Irles mostrando todo eso Para los que todavía no se compren Gears Para los que ya se lo compraron Pues a lo mejor Que si pueden agarrar algo Algo de mi De como los uso Pues está bien También no es como que yo sea El pro más grande del juego O sea Ni siquiera estoy en un equipo De verdad Nomás Coterreo con mis compas Aquí en Gears Pero bueno gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo el canal Si se quieren comunicar conmigo Twitter y Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en el siguiente episodio De esta serie Y en otro video Adiós